Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar del sistema financiero cuántico, el QFS, y el famoso reseteo mundial de financiero o algo así, que llevamos oyendo años, años, que van a meter los malos, los buenos van a meter a los malos en la cárcel y van a tirar la llave al mar. Esto es una milonga. Alguien se puede creer que el sistema financiero se va a dejar ganar, el actual. El sistema financiero va a evolucionar, va a hacer cambios, van a añadirse cosas, porque evidentemente la técnica evoluciona. Y ya está, esto es una milonga para hacernos perder el tiempo. El día que no te llegue el recibo de la luz a casa, preocúpate. Ese sí que será el nuevo sistema financiero cuántico. Pero mientras te siguen cobrando por la luz, por el agua, por el petróleo, por la hipoteca, por todo, el sistema es el mismo de siempre. Porque hay varios que me lo han preguntado y digo, a ver qué coño es esto. Los bancos ocultan el QFS por miedo. Madre mía, qué barbaridad. Destruye el sistema bancario centralizado, el nuevo sistema de inteligencia cuántica benévola. Inteligencia cuántica, ¿eso qué es? Operaciones legadas, controladas por el pretario y transparente, seguridad financiera transparente, ¿vale? Los países que no lo cumplan se quedan relegados al cuarto o quinto mundo. Vamos a ver, esto elimina el control de los bancos. Esto se llama criptomonedas y blockchain. ¿Vale? Del cual llevamos hablando años, nosotros y otros mucho más tiempo. ¿Vale? El sistema bancario centralizado está en proceso de destrucción. Pero el QFS no existe. ¿Vale? El sistema bancario está en proceso de destrucción. Primero, por tipos de interés negativos. Ya está. Segundo, por las famosas, por las establecoins de los bancos centrales. ¿Vale? Que van a salir y que entonces van a comunicar directamente, habrá un registro para cada establecoin de banco central. ¿Vale? En donde estarán todas las transacciones, donde estaremos todos. Todos. Las famosas monedas digitales de los bancos centrales son las que van a llevarse, las CBDCs famosas, son las que van a hacer el nuevo sistema. ¿Porque alguien cree que los bancos centrales se van a dejar comer la tostada? El BIS y toda esta gente. Pues no. Van a hacer algo nuevo para evolucionar lo antiguo. Pero a seguir manteniendo el chiringuito. Puto. Bretton Woods. La eliminación del patrón oro posterior. La Reserva Federal de los años 20-30. No me acuerdo cuándo fue. Todos esos son reinvenciones del sistema de siempre para cambiarse. Y ahora llegan las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs. Con lo cual los bancos desaparecen. Pero ya se nos están cargando con el tipo de interés negativo. Así de sencillo. Si alguien en su sano juicio ve la evolución del índice bancario europeo, desde el año 2007 hasta ahora, ha bajado un montón. Con lo cual los bancos están desapareciendo desde hace 13 años, 14 años, 15 años. ¿Qué cojones es el sistema cuántico? Esto ya está. El patrón oro. El patrón oro es una ñorda. Tú vete por la calle con oro. A ver cuánto duras. ¿Cuánto duras? Vente, vete con el oro por la calle. Con el lingote. Duras, nada y menos. Vamos, a lo mejor en el país occidental todavía, pero en otros, nada y menos. Es decir, está bien, que va a haber un cambio, sí. Pero esto es un engañabobos. Esto suena muy longa para teneros entretenido. Rescatará a la economía mundial. China es el primero en iniciar el sistema financiero cuántico. China es el primero en iniciar las CBDCs. Claramente. Todos los padres se dispararán pagar sus deudas con recursos naturales. Quien tenga recursos naturales. A ver, las deudas son un timazo. Bueno, entonces, ese dinero desaparecerá. Puto. Ya está. Ningún gobierno puede controlar el sistema de inteligencia artificial. Pero si no va a controlar ningún gobierno, no va a controlar los de siempre. Los banqueros están perdiendo el monopolio del sistema monetario. Un sistema monetario centralizado, CBDCs, y luego el Bitcoin de Ethereum y demás, que estará aparte. Pero ¿alguien cree que el blockchain de Bitcoin, blockchain de Ethereum no está controlado? Vamos, si alguien se lo cree que no está controlado, pues tremendo. Irak se volverá rico cuando valore sus recursos naturales. Irak, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Rusia. Si el que no tiene recursos naturales se llama España. Bueno, los tiene, pero no se lo quieren explotar. ¿Vale? Todos se volverán ricos cuando se vuelvan los recursos naturales. Por sobre todo los países de Latinoamérica. Iberoamérica. Como lo queramos llamar. ¿Vale? Entonces, de aquí tenemos artículos de octubre de 2019, mayo de 2020, mayo de 2019. ¿Vale? Tecnología muy avanzada. Y nos falta el tema... No se puede manipular. La blockchain no se puede manipular. La moneda de oro. ¿Vale? Se respalda el trozo de oro activo que respalda cada moneda. El problema de meter algo en oro es que el oro te lo pueden robar. Te lo pueden faxificar. Pueden meter tuxteno en oro. El lingote de tuxteno vale muchísimo menos que el lingote de oro. Y eso que el tuxteno no está mal. ¿Vale? Pero tiene un... Digamos, un peso bastante parecido al del oro. Con lo cual, por eso se pueden confundir. ¿Vale? Murcia Confidencial. El QFS se filtra a la prensa. Los objetivos... Quitarnos el viejo sistema Swift. Claro, pero quitamos el sistema Swift por la blockchain. Está claro. Las criptomonedas. ¿Vale? El QFS es independiente de otro sistema centralizado, haciendo necesario otro sistema de transferencias como el de la blockchain o cadena de bloques. Vamos a ver. Es que la blockchain o cadena de bloques es el nuevo sistema. Todo va a quedar ahí almacenado. ¿Por qué existe la blockchain? Vamos a ver. ¿Por qué se crea la blockchain? ¿Y por qué tiene el famoso timestamp de sello de tiempo y el hash que une unos bloques con otros? Para que no se falsifique. Pues eso está. Entonces, se inventa la tecnología, llegan los frikis... El proceso es muy sencillo. Se inventa la tecnología. Llegan los frikis unos más que otros y empiezan a hacer cosas con ellos. Como mola, como mola, como mola. Pero no ven el objetivo. Entonces, hay un montón de gente que desarrolla cosas ahí. Se cogen a los mejores. Los paga el MIT. El MIT. Instituto de Massachusetts. ¿Vale? El Instituto de Massachusetts, que es el principal centro científico del mundo. A tope. ¿Vale? ¿Vale? Detrás de esos, quien está, pues decía, la FBI y la NSA. Y todos estos. Entonces, son los que dirigen el cotarro. Entonces, nos llevan a donde quieren. O sea, nos llevan a donde quieren. Pero nos hacen creer que somos nosotros los que vamos. Entonces, como cuando tu madre te da un caramelito, va a llevarte a casa de tu abuela, que no quieres ir. Pues, te lleva a donde quiere, aunque tú no quieras. Es que la abuela te va a dar un caramelo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Mira, que no tiene ganas de ir, pero vas. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas son un engañabobos. Engañife. ¿Vale? ¿Hay un nuevo sistema? Pues sí. Va a haber cosas, cambios. Sí. Pero toda la regulación, todas las normas y todo, son los que mandan. Entonces, lo que nos llevan es al sitio donde ellos quieren. ¿Vale? Entonces, que hay gente que está abogando por cambios. Por supuesto. Pero todos esos cambios tienen que tener un equilibrio. Un equilibrio entre los grupos de poder. ¿Vale? Entonces, sigue, tiene que haber un sistema centralizado de control que va a haber siempre combinado con un sistema descentralizado. Siempre la vida, un equilibrio. A nadie le interesa pelearse. ¿Vale? ¿Queremos quitarle poder a los estados? Se lo quitamos. Pero hasta cierto punto, porque ya un momento quita, ¿vale? Si no tengo ningún poder, entonces no tengo nada que perder. ¿Vale? Nuevo sistema financiero. ¿Vale? Este mundo nos cuenta los nuevos sistemas financieros. Pero al final nadie sabe exactamente lo que es. O sea, alguien puede creerse que se va a cargar el chiringuito de un día para otro. Los cambios son progresivos. Progresivos. Entonces, el cambio hacia dónde va. Hacia dos sitios. CBDCs, monedas de los bancos centrales, monedas de los países, monedas de los ayuntamientos, monedas de las comunidades, monedas de lo que sea. Pero, digamos, recogidas en un grupo. Banco central europeo, su moneda. España, su moneda. La comunidad autónoma de Castilla y León, su moneda. Uniones entre esos. Para unas cosas y para otras. Oye, se unen. Entonces, tantas monedas de la comunidad autónoma de Castilla y León equivalen a tantas monedas del Estado español y tantas monedas del Estado español equivalen a tantas monedas del Estado europeo. El invento. Pero eso mantiene el equilibrio parecido al actual. El verdadero problema de todo esto es que el efectivo como tal desaparece. ¿Qué es donde está realmente la ausencia de control? No os penséis que en la blockchain no hay control. Hay muchísimo control. Donde está la ausencia de control en la mayor parte del mundo es en el efectivo. Los dólares vuelan porque han funcionado tan bien. Porque vuelan por todo el mundo sin control. Los dólares que hay en Latinoamérica, los dólares que hay en África son brutales. Y en Asia, menos. Entonces, con esos, tú desafías todo. Tú te mueves con efectivo prácticamente por esas partes del mundo. Con lo cual, eso sí que va a ser el verdadero problema. El día que eliminan el efectivo. ¿Y lo sustituyen en qué? Lo sustituyen por esa moneda de los bancos centrales que van uniéndose unos con otros. Donde todo lo tendrás en un monedero. Y estarás acojonado porque la entidad central que sea te podrá bloquear y jodido. Y luego tendremos una blockchain descentralizada. Nuevos de Bitcoin, nuevos de Ethereum, nuevos de diferentes criptos. Ese es el otro sistema. ¿Vale? Y este, los bancos ya están condenados a la desaparición porque llevan desapareciendo años. Insisto. Años. Que alguien se coja las cotizaciones de los bancos de hace 15 años y les compare con las de ahora. Están muertos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quedarán y se reconvertirán en lo que sea. Porque los bancos centrales serán los que mandarán. ¿Vale? Entonces, QFS, milongada. ¿Qué queda? Blockchain centralizada con las CBDCs. Blockchain descentralizada con Bitcoin, Ethereum y demás. Y unión entre ambos. Y conviviendo los dos mundos muy bien avenidos. Y el verdadero problema es la desaparición del efectivo. Que ya veremos cómo deja mucha gente. Se acabó el dinero negro. ¿Vale? Y el sistema cuántico. Que son ordenadores cuánticos. Cuando lleguen, valdrá para las dos cosas. Y a nosotros nos tocará obedecer, como siempre, ser buenas personas y no liarla mucho. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.